Te cuento, P Hoy es mi día 1 Con mi pollito ¿Cómo con tu pollito? Se lo compre a mi tío que pasaba con su carretilla A un tío que pasaba con su carretilla A una lucas Estoy muy feliz No te engañes con ese pollito Nada más te lo voy a decir Serio A ver Mano, vete, tenías razón Fui a mi cuarto a darle Te agarré a mi pollito y estaba frío Nomás Y se llamaba Tilín No huevón ¿Qué fue? Estaba malo huevón To Tilín, papi